¿Es verdad que España está al nivel de Botswana en asuntos de corrupción? La naturaleza de nuestro país hoy es la corrupción. ¿Cierto que si no se robase en España tendríamos pagada nuestra deuda y no habría recortes? Se ha perdido por completo el respeto por la población que los vota. ¿Saben lo que es un paraíso fiscal y cómo se evade el dinero sucio? ¿Quién es el BFALSIAN? La corrupción al descubierto. Al descubierto. El domingo a las 9 y media. 13TV. Más que una televisión.